¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo sin grabar! ¿Qué pasa, Ranés? Bienvenidos a mi canal de Youtube. ¡Buah! Os he abandonado ya por aquí, ¿eh? Me voy a explicar un poco. Como sabéis, pasamos el primer objetivo, que fue el maratón de carícola, y evidentemente ahora estamos entrenando para el Aneto, para el trail de Aneto, y no he podido grabar estos meses porque tenía muchos trabajos de la universidad y ahora mismo estoy en exámenes, pero dije ya. O grabo, o ya no grabo. Y cogí la cámara y aquí estoy, otra vez grabando. Estamos en la tercera semana de entrenamiento ya, o la cuarta, para el Aneto. El entrenamiento se ha basado básicamente en hacer mucha fuerza, muchos ejercicios de fuerza, corriendo y tal, porque en el maratón de carícola me faltó un poco de fuerza al final. A partir del kilómetro 30, el cuerpo ya no aguanta bien los kilómetros y le falta fuerza. Entonces ahora lo que he hecho es un poco más de gimnasio y tal, para ver si en el Aneto, que hay más desnivel, podemos aguantar igual que en carícola, en las mismas sensaciones. Aunque no estoy al mismo nivel tampoco, no he entrenado igual. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Otra vez, me cago en la mar. Ya tenía ganas de volver. Ahora mismo estoy en exámenes. No sé si ya lo he dicho o qué. Y... Y bueno, estoy un poco copiado y tal, pero bueno, se puede soportar. Y quería comentaros que mañana, por ejemplo, vamos a hacer yo y mi padre, porque ya sabéis, los que me seguís en el canal, que yo y mi padre vamos a hacer juntos el maratón de Aneto. Y... y eso. Mañana tenemos 22 kilómetros en 1200 metros de nivel positivo, de desnivel positivo, perdón. Y hoy tengo series en cuesta y voy a hacer dos subidas al Castell de Carrícola. Ahora estoy calentando un poco las piernas. y... cuando termine que aventar, empezaremos. Venga, seguimos grabando, eh. ¡Hostia, qué ganas tenía ya! Venga, seguimos grabando. Mirad, vamos a hacer las series hasta ese castillo de ahí. No sé si se vea muy bien. Pero... ahora vamos a bajar por aquí, por esta senda, hasta el pueblo, que está ahí abajo, y subiremos, subiremos por otra senda, que es casi vertical, y lo haremos dos o tres veces, depende de lo cansados que estemos, y la hora. Y... y ya estaría, el entrenamiento de hoy. Bueno, vamos a bajar, y vamos ya al ataque, a hacer las series. Venga, va, te bajo. Vamos, vamos. Bueno chicos, primera serie hecha, ocho minutos, he tardado, distancia no me la he podido medir, en el segundo os lo diré, cuánta distancia, ¿vale? Pero es como un kilómetro vertical, durísimo, ahí arriba, durísimo, vamos a por la segunda y depende de cómo terminemos la segunda, haremos una tercera o no, porque, joder como cancha ya, ah, estoy flojo aún, estoy flojo, segunda serie, ni lo he podido mirar, de lo cansado que he llegado, pam, he pulsado el botón y me ha hecho vuelta nueva, entonces no me ha dado tiempo ni mirarlo, no podría ni hablar, una barbaridad, pero bueno, vamos a acabar el entreno, haciendo nada más, las tres que quería hacer, pensaba que no podría, pero aún me queda un poquito de fuerza, si estoy, me ha sudado, creo que sé, estamos en verano ya chicos, hace calor, venga, vamos a por la última y así terminamos el entreno a la perfección, bueno, venga, va, vamos allá, bueno, última serie hecha, con 6 minutos y medio, 500 metros de distancia, como un kilómetro vertical, tío, es medio kilómetro, pero vertical, casi todo andando, pero andando muy rápido, y bien, hemos cumplido las tres series que queríamos, y ahora ya, de aquí ya para casa, y para hoy ya lo tenemos bien, y a estudiar como un loco, bueno, quiero deciros otra cosa más, vamos a seguir subiendo vídeos, eso, que lo tengáis claro, en verano habrá muchos más, y de diferente temática, quiero decir, correr, y si hago alguna actividad así deportiva, también la subiré, y a partir de todo esto, a la semana que viene, el día 10 de junio, en Burriana, se celebra la Copa de España, se celebra la Copa de España, de carreras de montaña, en distancia de 21 kilómetros creo que es, y bueno, mi padre se ha apuntado y va a competir, yo iré a verlo, y a lo mejor seguramente la corra sin 2A, sin competir, y así grabo algunas tomas, y si os parece bien, lo subimos al canal, si os gusta la idea, dejad un comentario, dadle like al vídeo, y sobre todo suscribiros, porque necesito suscriptores, hombre, que necesito algo de apoyo en este canal, venga va, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.